Bueno, y ahora queremos seguir adelante con el programa y contarles que el pasado 15 de diciembre el presidente de Racing de Argentina, Víctor Blanco, confirmó que tras largas negociaciones con la aerolínea estatal turca, Turkish Airlines, su club rechazó el auspicio de la empresa. Obviamente esta decisión fue saludada desde la comunidad armenia de la Argentina y desde Unión Juventud Armenia de Sudamérica denunciaron este hecho como un intento de la empresa nacional turca para lavar la imagen del gobierno autoritario de Turquía. Para que nos estamos comunicando ahora con Florencia Zadikian de Buenos Aires que forma parte de Unión Juventud Armenia para que nos cuente acerca de esto. Florencia, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo bien. Queríamos agradecerte por comunicarte con nosotros y que nos cuentes acerca de este tema tan importante. No, por favor, les cuento. A nosotros el 15 de diciembre nos llega un aviso a través de un periodista argentino de origen armenio que, bueno, siempre está con cosas del fútbol y nos avisa que aparentemente Turkish Airlines tenía intención, va, o estaba en tratativas con el club Racing para auspiciar la camiseta. Nosotros cuando surgen estas informaciones, al igual que nos había pasado el año pasado con San Lorenzo Almagro, que es otro club argentino, nosotros tratamos, en principio, antes de emitir un comunicado o lo que sea, tratar de comunicarnos con las autoridades de los clubes para que nos digan, bueno, cuál es la realidad, en qué situación está y demás. Justamente nosotros dentro de UJA y dentro de la comunidad ya en Argentina tenemos varios hinchas fanáticos de Racing y ellos lograron conseguir el teléfono de Víctor Blanco, que es el presidente. Entonces la primera vez que se le pregunté es, bueno, Víctor, nosotros somos de la comunidad armenia, nos lleva esta información, queremos saber si es cierto y si ustedes le dijeron que sí o que no. Y ahí, bueno, Víctor Blanco dijo que era cierto, que habían insistido bastante, pero que ellos habían decidido que no y que la oficia no se iba a llevar adelante. Está bueno aclarar acá que, a ver, no es que ellos tomaron una decisión porque nosotros les hayamos dicho algo ni nada por el estilo, no se sabe por qué motivo lo rechazaron, pero bueno, nosotros tenemos la obligación cada vez que pasan estas cosas de llamar a los directivos que muchas veces no conocen la historia del pueblo armenio y contarles cuál es la intención real de Estados como Turquía en estas actuaciones. Digo, está claro que no es que quieren auspiciar a Racing porque, no sé, le sirva de mucho. Lo quieren hacer para demostrar que yo soy un Estado moderno, que es tan cosmopolita, que respetan los derechos humanos, cuando todos sabemos que no es así. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es llamar a los directivos y contarles cómo son realmente las cosas. Y luego si ellos hubiesen decidido aceptar el auspicio, bueno, digo, cuando hay plata de por medio y cuando son cuestiones comerciales, mucho más no se puede hacer, pero por lo menos que conocieran cuál es la realidad atrás de eso. Florencia, vos bien decías que hay un antecedente también con el Club San Lorenzo de Almagro. Nosotros sabemos que además es permanente el intento de la diplomacia turca de convertir a Turkish Airlines como en su principal bandera, o su principal arma, como vos decías, justamente para dar esa imagen de Estado moderno y demás. ¿Tú crees que el asunto con San Lorenzo ha servido como antecedente para que Racing lo evaluara, a pesar de que vos nos decías que no se sabe 100% cuál fue la razón principal del rechazo a este auspicio? Primero sí, lo de Turkish Airlines, o sea, no hace falta, digamos, ser un gran conocedor de cómo funciona la aerolínea para darse cuenta que los números de pérdidas que tiene Turkish Airlines, o sea, la única razón por la que son soportados por el Estado turco es para esta función extra de pión y que no es específicamente el transporte aéreo. Y sí, yo creo que sí, cuando pasó lo de San Lorenzo hubo muchísima repercusión en los medios de comunicación. Matías Lamens, que es el presidente, salió a hablar en muchos lados, la comunidad armenia la agradeció varias veces, y yo creo que eso llegó al resto de los clubes. Entonces ellos están preparados por si otra vez vuelve a venir una empresa como Turkey Airlines o como Azerbaiyán para querer auspiciarlos. Y bueno, acá lo bueno es lo que decimos siempre, nosotros no tendremos los millones y millones de dólares que tienen ellos, pero nosotros lo que tenemos es la gente, la militancia, y nuestra única forma de frenar estas cosas, o al menos de tratar de decir, hey, tengan cuidado, porque en realidad no lo hacen de una manera benevolente, sino que tienen un interés distinto atrás, es lo que permite, bueno, que se genere esta conciencia y que muchísima gente nos haya consultado, nos haya llamado, haya felicitado a Racing por haber rechazado la auspicia, y bueno, nos enorgullece y nos asegura que tenemos que seguir para adelante con la lucha. Esto demuestra claramente que el trabajo, el gran trabajo que realiza una organización como Unión Juventud Armenia en la lucha por la causa armenia, es sumamente de peso y muy importante, y es así que no es casualidad que ustedes, cuando necesitan corroborar la información y demás, siempre son atendidos. Sí, sí, la verdad, la única forma que nosotros tenemos es que se sume más gente a nuestra causa, como así nosotros nos sumamos a otras causas diversas en el país, también de temas de derechos humanos, que nos parecen súper importantes. Es increíble cómo la gente cuando se entera algo relacionado con Turquía, con Acervillán, trata de comunicarse con nosotros, trata de decirnos, hey, está pasando esto, averigüen, llamen, o te ayudan y te dicen, te consigue un teléfono, yo tengo un amigo que conoce a tal, y la verdad eso quiere decir que, bueno, hemos llegado con nuestra lucha a la gente, y que la gente entiende que no tenemos dobles intenciones, y que, nada, que somos así hace más de 75 años que estamos en Sudamérica. Florencia Dadikian, miembro de Unión Juventud Armenia de Argentina, muchas gracias por contactarte con la Audición Gomidad, seguimos en contacto para tener las actualizaciones acerca de todo este asunto. Muchas gracias, Florencia. Gracias a ustedes, un beso grande.